¿Qué más voy a hablar de la digestión a ropa o no? ¡Bran! ¡La agenda! ¿Debes ir? Sí. Perdón, ¿te podría ir al baño? No, hay que venirse cagado y meado de casa. Del monio de niño. Esto no te pasaría con las compresas ultraabsorbentes. Para pérdidas de orina leves. Eso es para chicas. No, chico, esto es para chicos también. Está dermatológicamente demostrado que los chicos también pueden obtener pérdidas de orina. ¿O obtener? Gracias.